Hola, muy buenas, mi nombre es José Romero, me dedico a la formación. Bueno, sí que es verdad que al final hace 5 años, 5 o 6 años empezamos con esta historia de intentar formarme para hacer panetone, para enseñar a los alumnos. Esta es la masa madre al final que tenemos, que es solo harina y agua. Entonces me parece súper mágico que con harina y agua consigas un producto súper elevado, súper esponjoso y a la vez muy saludable. Bueno, al final todo tiene su proceso, igual que hacer un vestido, necesitas primero poner las agujas para que te quede perfectamente para luego terminar y coserlo. Pues esto es igual, directamente así, si lo pusiéramos en el molde, tampoco quedaría tan erguido, tan voluminoso o tan atractivo, porque al final necesita una tensión. En esta tensión se la damos en este proceso, que en el idioma italiano se llama pirlar el producto, pirlar el panetone. Entonces, hemos cogido la masa, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido hacer el peso. Este peso, por ejemplo, es de kilo, y este molde es de medio kilo, y este molde es de pequeñito que es de cuatro kilos. El sistema es un poco airear la masa, ¿vale? Despegarla de la mesa, porque es una masa muy líquida. Darle la forma. Y si veis, en comparación a esta ya ha ganado un volumen, ¿vale? Entonces, nada, es coger la masa, introducirla en el molde, y ahora la dejaremos fermentar entre cinco, seis, siete horas, dependiendo, pues, como, dependiendo la... Dejarla ahí. Y que la vamos a poner en una fermentadora, tapada, y la pusiéramos al aire libre, pues también la tendremos que tapar, y a una temperatura de 28 grados, y hasta que triplique su volumen.